La nota editorial con el título La más esperada en Baní Desde hace cuatro décadas, los banilejos venimos reconociendo la importancia de contar con una obra trascendente de impacto regional. Jamás antes habíamos observado tanta unidad de criterio en un pueblo dispuesto a reclamar del Estado Dominicano la construcción de una obra con la intención de solucionar el problema del tránsito vehicular que convierte a nuestra ciudad en un puro caos. Sin dudas, la avenida de Circunvalación ha sido la promesa más estudiada, llevada a vistas públicas y puestas en licitación por varios gobiernos. Sin embargo, la población banileja celebró con júbilo el anuncio del ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión, quien acudió a dar el primer Picasso que dejaba iniciados los trabajos. A partir de ahí, los hijos de la región sur vieron inaugurar la Circunvalación de Asua, aportando fluidez en el tránsito de esa zona. Y aquí estamos con la esperanza de que culmine en una obra que a casi cuatro años del primer Picasso ha sido postergada su inauguración en cuatro ocasiones, para preocupación y desesperación de todos los veravianos. Sin detenernos en la circunstancia de su retraso, con la injustificada y poco convincente excusa de culpar a los ediles del municipio por la no aprobación del permiso para la instalación de una planta de agregados que supuestamente aportaría los materiales, para su terminación debemos retomar la lucha por la reactivación de dichos trabajos. Hoy, el prestigioso periódico Listing Diario destaca en su opinión editorial esta necesidad vital para acabar con los taponamientos y la contaminación que arrastran los miles de vehículos que se desplazan hacia las demás provincias del sur de la República. Peravia Noticias aboca por la unidad del pueblo y sus entidades representativas, así como también de los funcionarios públicos y todos los medios de comunicación, para que el Gobierno asuma entregar en el mes de noviembre, fecha en que se celebran nuestras fiestas patronales, la avenida de Circunvalación, la obra más esperada, la que facilitará a Baní retomar el control del tránsito en la ciudad. Eso es lo que realmente soñamos y tenemos derecho, señores, a soñar. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, titulada en la tarde de hoy, la más esperada en Baní. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente al día viernes 14 de julio de este año 2023. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Gracias por ver el video.